Al mediodía te vas a quemar si lo parqueaste en el sol. Entonces pon tu vaina bajita. Si eso viene ahí, ponlo en 16. Ni te va a consumir más. No es igual que el aire de la casa. Y eso viene para eso. Póngase ahí donde dice low. Musa, me tienen cansado preguntándome si el aire acondicionado del carro consume más en 16, en 25, en 23. ¿Cómo es? La gente se está confundiendo demasiado por el tema de los aires residenciales. Los aires de la casa son inverters. Bueno, lo nuevo. Lo nuevo, sí. Yo creo que casi todos los aires que se compran son inverters. Los aires inverters sí tienen su sistema. Aunque al mismo principio de la refrigeración tienen un sistema que economiza por eso. Pero los aires de los carros no es así. Un aire de un carro, desde que usted lo prende, independientemente del número de temperatura en el que usted lo ponga, el sistema siempre está a todo lo que da de frío. Lo que hace que hay un termostato, que lo hemos hablado antes, que saca el compresor para que deje de enfriar, tarda un tiempo fuera, el habitáculo se pone a 23 o a 75 como tú lo decidas y después vuelve y entra. Pues entonces en ese caso, si el compresor salió, ¿tiene menos carga el motor? En el momento que salió, sí. Ok. Pero, oye a lo que voy, mira. Tú pones un carro en una temperatura de 16 grados. Ok. El sistema va a trabajar de la única... O sea, tú pones el aire acondicionado en 16. Sí. Y él nada más va a trabajar a todo lo que da de frío. Él baja hasta 0 grados. El sistema baja entre 0 y 8 grados. O sea, yo puse el aire en 16. El... 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 El compresor. No, el panel que por donde pase la brisa... El evaporador. El evaporador. Está congelado. Está congelado. Esa es la temperatura fija de él. Ahora, para regular de que esté entre 16 o entre 23, ¿qué ocurre? Que está la calefacción. Por ventanilla. Está la calefacción. Que eso es lo que no tienen este tipo de aires residenciales. ¿Entiendes? Ok. Entonces, cuando tú lo pones en 16, el aire está todo de frío, congelado, y abre una compuerta, una ventanilla. No, cuando tú pides calor. O tú lo pones en 23. Él dice, esto que está todo lo que da de frío, vamos a tirarle un chin de caliente. Ah, pues no sé. Entonces se mezcla. Es como un principio del calentador de agua, más o menos, de la casa. O sea, que tú lo pones, o caliente o frío, y es lo que hace que te la mezclas. Deja pasar los dos flujos. Deja pasar los dos flujos. Exacto. El sistema de aire de un carro. La correa mueve ese compresor y comienza a moverse el gas y a todo lo que da. Y eso es frío nada más que produce. Entonces, tú lo pones en 25 y es lo que va a hacer que agarre y abre la compuertica y te mezcla caliente y frío. Pero te dije, lo regula con ventanilla. Si tú lo pones en 30 o a todo lo que da de hot, que es la calefacción, ¿verdad? Para los países que están nevando, el aire puede estar frío, pero la compuerta no manda para el frío, sino que manda para el caliente. ¿Tú entiendes? Entonces, te da ese calentón a ti adentro. Claro, el carro tiene un sistema de inteligencia que si tú le estás pidiendo fuego, él no va a dejar el compresor prendido para consumir más combustible y para que el carro ande más pesado. Él lo saca. ¿Entiendes? Inclusive hay carro que cuando tú lo pones a todo de caliente, te abren la compuerta de la calle porque dicen, ¿para qué este tipo quiere el aire de adentro si el de adentro está frío? Ábrele afuera, ¿para qué entre el aire de afuera? Que el que está caliente es por el motor y todo. Ah, sí, sí, sí. Todo lo que... La compuerta está justo. Pero él te permite luego que tú vuelves y lo cierres. Sí, claro. Si tú quieres, si tú quieres. Pero automático te lo abres. Automático te lo abres, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Fíjense algo, señores. Yo, esto, producción de polo puede mostrar. Yo tengo aquí una curva de temperatura de República Dominicana, donde explica que los meses más calientes del año inician en mayo y terminan más o menos en octubre. O sea, tú, un país caliente, constantemente caliente, pero yo siempre mido una curva de temperatura porque a más caliente sé que vienen más situaciones. Porque en diciembre, si tu aire está medio chueco, tú lo soportas porque tú no te das ni cuenta porque está fresco. Pero en estos momentos del mes que estamos ahora, que estamos empezando agosto, son los meses más calientes. Y hay gente obsesionada con tener el aire en veintitrés porque le dijeron que el de su casa consume menos veintitrés o en setenta y cinco. Lo hacen obsesionado o porque diga que gata menos así o porque yo siempre lo he usado en veintitrés. Cuando viene a ver fue que un video de Carlos Durán que él dijo que por cada grado que tú le subas tu aire son mil pesos más de luz. Ajá. No hay nada. Pero eso es... Por ahí que anda, ¿verdad? No, miren. Hay que explicarle a ese señor. Tú estás desinformando. Hay que explicarle a Carlos Durán que eso es en la casa. Ok. Pero que lo cago. No, él lo dijo en la casa. En la casa. Por eso. Al que haya recibido el mensaje y lo haya malinterpretado... Lo que pasa es que cuando tú le hablas de mil pesos por grado la gente se muere. Óyeme. Pero oye a lo que me refiero es, en los carros no funciona igual el sistema. El principio diferente. Los carros tienen calefacción. Los aires de la casa que vienen a República Dominicana no tienen calefacción. Entonces el proceso en eso, aunque el principio de la refrigeración es el mismo, en eso son diferentes. Entonces, el que usted lo ponga en low o el que usted lo ponga en 16, ¿verdad? No le va a implicar de que el carro va a consumir más por eso. Eso es lo primero. Y lo otro es que hay personas también que dicen, es que yo siempre lo he usado en 23 y ese aire siempre me ha enfriado en 23. Viejo, salió una noticia que hasta el 2060, creo que, no sé si ustedes lo vieron. Déjenme buscarlo, ven, porque yo lo publiqué. No, no te creemos, te creemos. No, pero es para ver si es 60 o 2026, pero para estar seguro nomás, mira. Mira, hasta el 2060, la OMM indica que va a ser un calor como la actual. Los años cada vez están siendo más calientes. Ah, yo creo que fue un amigo tuyo que te mandó eso. Creo que sí. Ah, sí, ¿verdad, verdad? Fue un amigo el que me lo mandó. Entonces, viene el polvo del Sahara y también está más caliente y todo eso ocurre en verano. Entonces, en un país caribeño, caliente. Tú dices, ah, no, yo siempre lo he usado en 23 y me tienen que enfriar en 23. Pero viejo, cada año está más caliente. Sí. Eso viene ahí para que tú lo pongas en low. Hay gente que se queda en... Yo siempre lo he usado ahí y ahí que me tienen que enfriar. Tú vas a pasar calor, porque si el sistema viene para eso, es para que usted le baje la temperatura en el momento que lo merite. Tú sabes que la memoria es corta, como dicen con lo cómico, que te hacen un chisteo y en un año vuelven y te lo hacen y tú te vuelves a reír. Te ríes, te ríes. La gente tiene la memoria más corta. Si tú vienes de diciembre y que el clima estaba fresco, es verdad que te ha funcionado en 23. Pero ya, cuando tú entraste a marzo y abril, que empezó candela para Semana Santa, vamos a suponer, ya el aire no te va a enfriar igual. No, pero... Al mediodía te vas a quemar si lo parqueaste en el sol. Entonces, pon tu vaina bajita. Ponlo bajito. Ponlo a todo lo que da monstruo. Porque eso no significa que el aire está dañado. O sea, en esta época del año, a mí me llama muchísima gente y me dice, ay, como que está malo. Pero me llaman a la una del mediodía. Yo le dije, llámame a las seis, dímelo. Porque siempre al mediodía, yo imaginándome que lo parquearon en el solazo y para colmo lo tienen en 23. Si eso viene ahí, ponlo en 16. Ni te va a consumir más. No es igual que el aire de la casa. Y eso viene para eso. Póngase ahí donde dice low. Es que como quiera, el compresor está puesto a todo lo que da. El compresor no tiene un regulador. El compresor gira con la correa del carro. El sistema es igual. Igual que cuando tú lo pones y dices a todo lo que da, que gasta más. Eso no gasta más. El abanico que tú estás poniendo a todo lo que da. El sistema tiene una sola modalidad. Sí, el abanico literalmente de electricidad, lo que está consumiendo. Entonces, otra cosa, Juan Roberto, también. Aprovechando lo que tú mencionaste. Todo es dinámico. Y la gente que veo a mi papá ahí, la gente normalmente somos cuadrados. Yo siempre lo uso en 23. Sí, eso es lo que yo uso. Pero el año pasado usted trabajaba en otro sitio que su parqueo era techado. Claro. Ahora lo acaban de poner en otro sitio. Usted se fue porque va a ganar más. Pero su parqueo en el sol. Miguel, no vayamos más lejos. Ah, pero que me funcionaba cuando yo estaba en el sol. Sí, pero estábamos en diciembre. Oye, no vayamos más lejos. La gente dice, pero es que mi carro tiene tintado. El tintado lo ayuda. El tintado se va degradando con el tiempo. Y el sol va entrando más y va calentándote más el carro. No, y que te caliente igual. Por eso. Es que los... El tintado funciona hasta por un periodo de tiempo. Se degrada. Se degrada. Va a llegar a un punto que ya no va a aguantar más y te va a entrar el solazo igualito. Todo incide. Si tú te bañaste en la mañana ese día, tú vas a estar más fresco. Si tú no te bañaste... Claro. O sea, la cantidad de personas que hay dentro del carro también. También. Pensando que si el aire de la casa en 23 consuma menos, con tecnología inverter, en los carros pasa igual. Y no es así. Son dos cosas diferentes en eso. ¿Está bien? Son iguales que tienen un compresor, un evaporador, una manguera, porque el principio de la refrigeración es el mismo en todos los lados. Pero tienen esa diferencia. El carro trabaja con su calefacción, que es la que te hace la temperatura final que tú quieres recibir. Señora, esta información que estamos dando aquí, esto vale oro, ¿eh? Claro. Es oro. Nosotros la vamos a tener que pagar ahora cuando él se vaya. Claro. Entonces ustedes aprendan a aprovecharla. No hay que aprovecharla. Aprovechen ahora porque vamos a lanzar un Patreon. Sí, van a tener que pagar después para entender que el aire, si usted lo pone en 16, si lo pone en 23, va a gastar la misma gasolina. Y es que yo no había visto un componente del carro que genere tanto mito como el aire acondicionado. Coño, es que lo... Ni la pistola de mito. Oye, me que... Ni la pistola de mito. No, 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 no. Es que es una cosa increíble. Que si gasta más, sí, que si gasta. Nada, señores. Pues nos vemos en el próximo episodio. Esto fue todo por hoy. Puff. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!